Señoras alcaldesas, señoras y señores concejales, público asistente. En primer lugar, a la hora de tomar la palabra de esta intervención en el Pleno, en el que se aprueba la declaración institucional de este ayuntamiento en apoyo a los compromisos adquiridos con las redes de ciudades por la agroecología, nos gustaría agradecer y reconocer a todos los grupos municipales su esfuerzo y su compromiso para llevar adelante este compromiso e involucrarse en esta declaración, especialmente a aquellas personas y grupos más implicados que han hecho posible este trabajo. Una declaración institucional y compromiso con las redes de ciudades por la agroecología que viene a sumarse al compromiso con el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, al que este ayuntamiento se adhirió en noviembre de 2016, también a través de declaración municipal, y que dio comienzo, aunque aún en fase inicial, a un proceso colectivo, social y político muy ambicioso y esperemos que cada vez más decidido de cambio. Desde el ISEC, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, como grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la agroecología y responsables del primer máster internacional de agroecología en el ámbito internacional, que sigue siendo una referencia absoluta, junto a su línea de doctorado de la agroecología, en la que se han leído más de 50 tesis doctorales, agradecemos poder estar en esta tribuna y nos felicitamos del compromiso desde las políticas municipales por implicarse en lograr que la ciudad tienda hacia un sistema agroalimentario no sostenible. Es decir, un espacio vinculado a la agricultura y a la alimentación, que va desde la producción agraria, la transformación, la distribución y el consumo, y que sea ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente justo y culturalmente adecuado. O, por decirlo de otra manera, que en Córdoba, en el propio término municipal, e inevitablemente vinculado al resto de la provincia, que cada vez haya más agricultores y agricultoras produciendo alimentos para abastecer la ciudad de productos frescos, productos de temporada, sostenibles y, cada vez más, acreditados como agroecológicos. Que exista una red de distribución local que apueste por el hecho diferencial de lo local y lo sostenible, en la que el pequeño comercio, el comercio de proximidad, es decir, las fruterías de barrio y los mercados municipales, tengan un papel protagonista para vincular a productoras y consumidoras ofreciendo este tipo de alimentos sanos y sostenibles. Que cada vez más se promueva una vinculación y una visibilización de quiénes son las personas y en qué condiciones se producen dichos alimentos en Córdoba. Que exista un sector de la hostelería implicado y que ofrezcan sus cartas y menús platos con productos locales y de temporada cada vez más agroecológicos. Y que exista una sociedad consumidora que pueda acceder a estos alimentos agroecológicos más fácilmente, que los reconozca, que los valore y los consuma, incluyéndolos en nuevos hábitos de consumo. Todo esto incluye, por supuesto, la necesidad de hablar del derecho a la alimentación adecuada, es decir, el derecho de todas las personas, reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y más actualmente por la FAO, a través de su relator especial, a poder comer alimentos sanos en una dieta sana y sostenible. Lo cual debiera ser cierto para toda la población y que además debe atenderse con igual lo más cuidado con respecto a aquellas personas que están en situaciones de desigualdad social y pobreza, teniendo las Administraciones públicas la responsabilidad de facilitar alimentos igual de sanos y sostenibles a estas personas. Así pues, desde nuestra perspectiva, la agroecología tiene como foco principal el cambio integral del sistema agroalimentario. Para ello es esencial la cuestión técnica agronómica de cómo producir alimentos sin químicos, es decir, lo que se llama agricultura ecológica, pero que va más allá cuando hablamos de agroecología. Hablamos de producir alimentos sin químicos, hablamos de cuidar el suelo y cuidar la biodiversidad, lo cual, evidentemente, además de necesario, es posible y está demostrado en innumerables artículos científicos, además de por la práctica de muchas pequeñas productoras y campesinas a lo largo de todo el mundo. Es posible alimentar al mundo con la agricultura agroecológica, es posible que las agriculturas puedan vivir dignamente produciendo sin químicos, sin contaminar los suelos, sin contaminar las aguas, sin contaminar los alimentos y asimismo. Es posible que las consumidoras puedan alimentarse sin riesgo para esa salud, por eso nos parece fundamental este ámbito y el vincularse a las redes de ciudades por la agroecología. La agricultura agroecológica no es menos productiva, es más cuidadosa con el medioambiente y con algunos cambios por parte de todos los actores, tanto la producción, la distribución y el consumo. No tiene que ser más cara y, por supuesto, da para que todo el mundo pueda comer de esta agricultura. Como dice la vía campesina a nivel internacional, la pequeña agricultura da de comer al mundo y enfría al planeta. Es fundamental la agroecología para poder avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Estos cambios pasan, entre otras cuestiones, por evitar las técnicas de manejo de las empresas químicas y de semillas híbridas y transgénicos, por un cambio de lógicas de mercado en la gran distribución, por la relocalización de los alimentos, frente a los casi 4.000 kilómetros que recorren de media actualmente los alimentos en España. Eso genera una huella ecológica impresentable y entendemos que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de esta declaración, asume un compromiso para cambiar esta situación. Incluye el apostar los canales cortos de comercialización, es decir, la relación directa entre productoras y consumidoras o por una pequeña distribución integrada con productoras y consumidoras. Hablamos del pequeño comercio, de las tiendas y fruterías, de todo un tejido social que existe en la ciudad. Por el abandono de las grandes cadenas de supermercados y grandes superficies como punto de compra. Por un cambio en la forma de comer, en la preocupación de las consumidoras por mirar la etiqueta de los alimentos y comprobar su origen y su modo de producción. Para todo eso, la formación y la investigación, el acompañamiento de procesos de transición agroecológica en finca, la escucha y el apoyo a las demandas y necesidades de las productoras, que no se nos olvide, son parte fundamental, tenemos que escucharles, tanto desde la universidad como desde las instituciones. El acompañamiento al comercio de proximidad, otro de los actores fundamentales, para el cambio de tendencias hacia lo local. El acompañamiento a las consumidoras con distintas campañas y acciones, son todas ellas cuestiones esenciales para avanzar hacia el cambio. Este cambio, y a eso les afecta a este pleno, pasa también por políticas públicas, que, por un lado, faciliten y acompañen estos procesos de cambio protegiendo el suelo productivo agrario de sus términos municipales, es decir, usando cualquiera de las figuras de protección que ya existen y que se están implementando en otros sitios. Desde los parques agrarios, las infraestructuras verdes, los cinturones verdes, hay múltiples formas de proteger y creemos que es una política imprescindible para Córdoba. Que estas políticas públicas impliquen el acompañamiento y la formación para todos los elementos de la cadena, desde la producción, la transformación, la distribución, la hostelería y las consumidoras. Que se pongan en marcha beneficios fiscales para esta agricultura, para este tipo de agricultura agroecológica. Que se pongan trabas a la publicidad y acceso a alimentos perjudiciales para la salud, los excesos ocultos de azúcar, sal y grasas, como ya se está denunciando en muchos ámbitos. Y que se pongan trabas a la publicidad y acceso a alimentos perjudiciales para el medioambiente, ya sea por materias primas esquilmadoras, por transgénicos o por cualquiera de estos ámbitos. En todo caso, evidentemente, esta no es solo una tarea de las Administraciones públicas, a pesar de lo que acabo de decir. En ese camino tendrá, como tiene, que ya se está dando el apoyo de diferentes actores sociales, desde la Universidad, como en nuestro caso el ISEC, desde la Universidad de Córdoba estaremos para dar un paso adelante. Y seguro que también tendrán el apoyo, como ya están teniendo, de otros colectivos y ONGs, como por ejemplo la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba, ASACO, el papel de las agricultoras, ya sea desde el papel pionero del ecomercado, que es una figura esencial en esta ciudad, o el papel de las tiendas ecológicas o los avances del supermercado locales, o el papel que está jugando de manera fundamental también Merca Córdoba en este apoyo. Tendrán apoyo, pero también tendrán, como tiene, la presión por parte de todas nosotras por hacer cumplir este compromiso. Y, al igual que el SELE reclamó en la firma del Pacto de Milán, en este caso, más allá de esta firma y adhesión a la Red de Ciudades por la Agroecología, pedimos tres cosas. Pedimos un compromiso político que se traslade a acciones y políticas integrales para la ciudad, políticas que sean valientes y atrevidas, compartidas como esta declaración institucional por todos los grupos municipales. Esto no puede ser una cuestión sectorial, sino que tiene que ser un modelo de ciudad, y entendemos que esta firma, esta adhesión a la Red de Ciudades por la Agroecología, tiene que ir de la mano de ello. Que forme parte del proceso participativo que ya se está abriendo en torno al Pacto de Milán, en la que ya existe una mesa de coordinación, y asumimos que está siendo un espacio muy interesante, donde se trabaja casi, como lo que llaman por ahí en un consejo alimentario, el papel de la alimentación y de la agricultura en esta ciudad, lo cual es un hito fundamental en el resto de ciudades de todo el Estado español. Y, en tercer lugar, la asignación de recursos suficientes para avanzar realmente un cambio de la ciudad. No solo estamos hablando de presupuestos, que lo incluye, por supuesto, son necesarios presupuestos para ello, también estamos hablando de políticas, estamos hablando de protección del parque agrario, estamos hablando de suelos agrarios, estamos hablando de beneficios fiscales o protección del tema de la alimentación, ya sean comedores, campañas, en fin, hay muchas cosas que no solo presupuestos, sino que son recursos, es una cuestión de prioridad política. Por tanto, para ir terminando, desde el ISEC y desde su máster y doctorado en agroecología, nos comprometemos también a apoyar el avance de este proyecto de ciudad en la medida de nuestras posibilidades, en formación, investigación, acompañamiento, como ya venimos haciendo con el Pacto de Milán y partiendo de nuestra experiencia en otros lugares. La colaboración a través de este proyecto, Alimentando Córdoba, para los próximos tres años, cosa que ya está aprobada desde hace tiempo, es prueba palpable de esta colaboración, y también el Congreso Internacional de Agroecología de mayo del año que viene, que será un espacio que entendemos que será un espacio abierto para la ciudad, donde traeremos múltiples representantes de la agroecología internacional. Del mismo modo, nos comprometemos también a vigilar, cuestionar y denunciar las renuncias e incumplimientos de estas declaraciones para que las firmas de acuerdo no se queden en papel mojado, por supuesto. En definitiva, para terminar, nos alegramos profundamente de que este ayuntamiento dé un nuevo paso adelante por la agroecología, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, y transforme sus declaraciones institucionales en políticas activas que logren cambiar el modelo de ciudad en torno a la agricultura y la alimentación. Desde luego, tiene apoyos suficientes también fuera de los partidos para intentarlo de manera colectiva. Muchas gracias.